Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un frío Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido que no se va, queda un tizón encendido que no se va, queda un tizón encendido con un cerebro que cada día iba desarrollando mejor Se la supo jugar hasta traernos la vida en el día de hoy Que aún siendo difícil y llena de tantas barreras Y a veces tan problemática, les puedo decir a ustedes Es la aventura más maravillosa que nos haya podido acontecer Vivir vale la pena Creo que el mejor homenaje que podríamos hacerle a Jason Diego Es seguir viviendo Es decirle, porque él desde el cielo seguramente nos escuchará Decirle que en homenaje a su vida, como compañero y amigo Seguiremos viviendo, orando por él Llevándolo a lo mejor en lo más profundo de nuestro corazón Y superando cualquier obstáculo que de algún modo pudiera amenazar nuestra vida Aquí hay gente muy joven Quisiera decirles a ustedes esta palabra Y por qué se suceden estos momentos de dolor Perdió lo que ningún ser inferior al hombre ha perdido hasta el momento ¿Sabe cuál es la crisis de la juventud y de la adolescencia? Que muchos, por no haber recibido una formación idónea Han perdido el instinto de conservación Cualquier especie llega hasta el abismo Mira el peligro y se devuelve Por eso no sé si ustedes jóvenes que me escuchan han notado Es en los últimos años que comenzaron los deportes extremos Antes no habían deportes extremos Y no habían porque el instinto de conservación estaba vivo en cada uno de nosotros Hoy es lo que se va apagando Entonces antes que seguir apagando El instinto que le permite al ser humano Luchar para ubicarse en el planeta En un pedestal mejor Hacemos cosas En las que el peligro puede amenazar Nuestra propia vida O acabar con ella Que bueno Que bueno hoy Ustedes que me escuchan Apropiarse de la vida Y decirse hoy Ya en la vida hay demasiado dolor No le pongamos más Y más bien Coger esa vida Y armarla Pero no para arriesgarla En juegos extremos Sino más bien Para reconstruir la vida Llegar a ser un gran profesional Y aportarle a esa humanidad De la que hemos recibido Que durante su permanencia entre nosotros Jaison Diego demostró sus talentos Distinguiéndose con sus cualidades Para la práctica del deporte Y especialmente para las artes musicales Siendo fundamental Su participación Como integrante activo De la banda estudiantil De música A través de la cual Representó con altura Su institución Y al municipio de Pácora Que en virtud de lo expuesto Resuelve Artículo primero Rendir su sentido homenaje A la memoria Del estudiante Jaison Diego Pérez Ríos Manteniendo siempre vivo Su recuerdo entre nosotros Artículo segundo Expresar a la familia Y personas cercanas De Jaison Diego En nombre de toda La comunidad educativa Un saludo de condolencia Y una voz de aliento Y fortaleza Para sobreponerse Ante esta irreparable pérdida Artículo tercero Entregar copia De esta resolución A la familia Del estudiante Jaison Diego Pérez Ríos Y hacer lectura De la misma En la misa De celebración De sus exequias Artículo cuarto La presente resolución Rige a partir de su fecha De expedición Comuníquese y cúmplase Dada en Pacora Caldas A los 25 días Del mes de octubre De 2013 Arbey Luque Díaz Rector Jaison Dios te bendiga Y nos bendiga a todos Se nos ha ido Un compañero Un amigo Un hermano Un hijo Un novio Un deportista Un músico Te fuiste Dejándonos un vacío Tantos momentos vividos Tantas risas Tantos recuerdos Que nos atras De nuestro corazón Un dolor que no se compara Una pérdida inmensa Que Dios nos dé la fortaleza Que necesitamos En este momento tan difícil Y te dé paz En su gloria Gracias por alegrar Nuestros días Por ser una persona Que sabe el verdadero significado De la amistad Por ser un hombre ejemplar Que estuvo dispuesto A darlo todo por amor Y aunque no fue La mejor decisión Dios hoy te acepta En su reino Como un angelito más Nuestra tristeza Es enorme Pero te pedimos Al Todopoderoso Que nos dé la fortaleza Para aceptar tu pérdida Te extrañaremos infinitamente Jamás te olvidaremos De parte del grado décimo Damos las gracias A todos los que nos acompañan En este dolor Que Dios te bendiga Bendiga a tu familia Y a las personas Que te aman Sabemos que te fuiste físicamente Pero también sabemos Que siempre vas a estar Con nosotros El Altísimo Te descanso eterno Te descanso eterno Chanita Demos el último adiós A nuestro hermano Jaizón Diego Pérez Ríos Para que esta despedida Exprese nuestra caridad cristiana Mitigue nuestro dolor Y conforte nuestra esperanza Un día nos encontraremos Nuevamente Con este hermano Llenos de vida Y de gozo En la casa del Padre Donde el amor de Cristo Que todo lo vence Supera hasta la misma muerte Adiós Hoy me despido De este mundo Con un dolor Grande y profundo Quiero decirte a ti Que me voy A donde nadie más regresa Y con infinita tristeza Quiero decirte hoy Quiero un adiós Pero con rosas Y aunque éstas sean muy hermosas Pues yo las quiero comparar Con esas rosas Que en mi vida fuiste tú